Reunión en Washington entre el ministro de Exteriores ruso y el presidente estadounidense. El encuentro con Sergey Lavrov es el contacto de más alto nivel que Donald Trump ha mantenido con el Kremlin desde su llegada a la Casa Blanca y se produce solo un día después del fulminante despido del director del FBI. Trump y Lavrov han debatido sobre los conflictos en Siria y Ucrania. También han tomado el pulso a las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú. En este momento nuestro diálogo está libre de la ideología y la característica de la administración de Obama. La administración de Trump, el propio presidente y el secretario de Estado son personas de acción. Hoy me lo han vuelto a demostrar, quieren llegar a un acuerdo para resolver problemas concretos. Lavrov también se ha reunido con su homólogo estadounidense Rex Tillerson en un encuentro en el que han hablado de reducir la escalada de la violencia en Siria y garantizar la llegada de ayuda humanitaria a cientos de miles de civiles. I want to welcome Foreign Minister Lavrov to the State Department. I want to welcome Foreign Minister Lavrov to the State Department.